Hola, ¿qué tal? Soy Alejo Sánchez y quiero mandar un saludo muy grande a Noticias Video David 1 por sus 13 años al aire. Saludos y muchas felicidades. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Alan Cabrera y quiero mandarnos más un gran saludo a la gente de Noticias Video David 1 que tiene ahora mismo su aniversario. Ya son varios años que están entregando noticias, notas y de todo un contenido. Entonces, felicidades, capísimo trabajo y sigan así. ¿Cómo están? Yo soy Álvaro y les quiero mandar un saludo muy grande a Noticias Video 1 en su aniversario. Que pasen súper bien, gracias por todo el apoyo a la música nacional. ¡Chao! Hola, yo soy Ariel Gómez y hago este video para felicitar a Noticias Video David 1 por su aniversario, el décimo tercero ya. Es una larga carrera y esperamos que se vengan muchos años más y nada, el mayor de los éxitos. ¡Muchos saludos! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades a Noticias Video David 1 por su décimo tercer aniversario. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Riveros y le envío un saludo especial a todo el equipo de Noticias Video David 1. Por tus 13 años de labor informando, siendo un medio independiente, apostando siempre a la información veraz. Y el trabajo responsable. ¡Felices 13 años y vamos por más! Hola, ¿qué tal? Yo soy Isra ITH y quiero mandar un saludo a Noticias Video David 1 por los 13 años. ¡Muchas felicidades y mucho éxito! Hola, ¿qué tal? Quiero mandar felicidades, abrazos, besos a David que está cumpliendo 13 años con Noticias Video David 1. Que sean muchísimos años más y gracias por ponernos siempre al tanto de todo, cariños. Hola, soy Martín de Zafiro Rex y solo quería mandar un saludo a Noticias Video David 1 por su décimo tercer aniversario. Así que, un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!